... Serainant, única empresa antequerana homologada para prestar servicio de ayuda a domicilio, le ofrece sus servicios de apoyo, asesoramiento, acompañamiento, canguro, control de medicación, servicio de rehabilitación. Dentro del catálogo de servicios que propone la ley de dependencia, Serainant es la única empresa homologada en Antequera para atender los servicios que propone dicha ley. Serainant enfoca su principio de actuación al empleo en sectores con problemas para acceder al mercado laboral, como mayores de 45 años, inmigrantes o mujeres víctimas de la violencia de género. Serainant le ofrece sus muchos años de experiencia y le atiende en Rodaljarros 8 bajo, teléfonos 95284 2789 y 652916814. Gracias a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!